Fue el abril que empezó a engordar su resignación sin saber ni perder ni ganar tu bandera te empezó a traicionar, circo y pal como siempre fue acá y nos prendimos a jugar un mundial y después me hallé supo saltar por los sueños que se hundieron allá y no volvieron más y no volvieron más Fue el abril que empezó a engordar su resignación sin saber ni perder ni ganar tu bandera te empezó a traicionar, circo y pal como siempre fue acá y nos prendimos a jugar un mundial y después nadie supo saltar por los sueños que se hundieron allá y no volvieron más 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 y no volvieron más